Música Música Mi hermoso tiene toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Música Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les sabes yo te amaré Soy doctor del río, por mi apellido, porque por nombre me llamas por Música Fuimos dichosos, hoy sin amanecer, por tantas veces, pierdo a veces Música En una noche me fui a buscarla, para mi desgracia no la encontré Música Música Que la enterraron, allá en el muerto, cerca del cerco de la Asunción Música Ahora comprendo, que mi cariño, fue por mi río, mi alusión Música Y su recuerdo, es mi partido, mi tiernido, del corazón Música 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 ¡Ah, no! Eso es por otro lado, ¿no? Ahora, de mucho gusto. Gracias. De mucho gusto, señor. Señor Tomás, mucho gusto. El vuelto blanco y negro. Sí, ¿cómo no? Díganos, ya nada. Adelanto, adelante. Entonces vaya bien. Ya puede aprenderse más del blanco y negro. Porque ahora, como ya murió mi compañero, ahora se van a hacer más. Dígame, no logramos.